Más de 300 personas se han concentrado este fin de semana en Alicante para dar apoyo a Ucrania y hacer acopio de donaciones solidarias en una concentración convocada por la Asociación Amigos de Ucrania de la Comunidad Valenciana. El principal objetivo de la iniciativa es reclamar al mundo la atención y el apoyo que Ucrania necesita. Necesitamos medicamentos, necesitamos ropa térmica, necesitamos muchas cosas que a lo mejor en el tiempo normal la gente no necesita, pero ahora recogemos todo aquí y entendemos que el apoyo que podéis dar no es solo apoyo de palabra, también como hemos visto, que la gente, los políticos hablan mucho, pero necesitamos apoyo más serio. En Alicante se ha desatado un clima de respaldo al pueblo ucraniano. El ayuntamiento ha iluminado este fin de semana el castillo de Santa Bárbara con los colores de la bandera ucraniana en señal de solidaridad. El alcalde de Alicante y la vicealcaldesa preparan el contingente de ayuda humanitaria en coordinación con las instituciones que disponga el Gobierno y la Unión Europea y atendiendo a las peticiones del colectivo de ucranianos en la ciudad. En Alicante ya se han activado varios colectivos para ayudar al pueblo ucraniano y para mostrar su rechazo contra la invasión rusa. Reclaman más implicación de la Unión Europea y ya están recogiendo mantas, ropa y alimentos para enviar a las miles de personas que están huyendo del país. Yo tengo a mi madre, familia de mi hermano, primos, primas, toda mi familia en Ucrania. Ahora está en Ciudad Dnipro, en el centro de Ucrania. Todos viven con una maleta preparada, con documentos, papeles. Por ejemplo, mi madre duerme con la ropa vestida porque si necesito salir rápido necesito estar preparando. Tienen miedo y no saben, cada mañana se despiertan y no saben lo que va a pasar. Hay mucha gente que no quiere abandonar sus casas, quieren estar en su casa, quieren estar en su tierra. El presidente de la Casa de Rusia en Alicante ha asegurado que los ciudadanos ucranianos y rusos que residen en esta provincia siguen viviendo y relacionándose de forma estrecha a pesar del conflicto entre ambos países y afirma que no se identifican con la barbarie de Vladimir Putin. La vida cotidiana, gente nuestra que viene a nuestro maravilloso país, deben construir aquí su vida. Y por lo menos gente que busca guerra nunca no van a tembrar a puerta de casa de Rusia porque saben que aquí la respuesta va a ser negativa y no vamos a hablar con ellos. En mi asociación hay mucha gente rusa también, es gente que no apoya el régimen y por supuesto no apoya la guerra en Ucrania. En Alicante hay censados 2.144 residentes ucranianos que viven muy preocupados por la situación de sus familias y están organizando la logística humanitaria de recogida de mantas, ropa y alimentos para hacer llegar a sus compatriotas que huyen del país.